En el próximo episodio de Alerta Cobra. Los detectives de la unidad Cobra no son tus típicos policías. No redactaré informes falsos sobre Bran y Gerkamp. Usted redactará ese informe tal como le indicaré, doctora Frings. Y la acción nunca para. ¡El sujeto tiene una bomba! ¡Alto! ¡Ataquen! ¡Aren! No te pierdas Alerta Cobra por Meme. ¡Aren!